Ya está la fórmula Fernández, Fernández. Aún falta que la presente Macri y Marchi. ¿Cuál será? ¡Mamá! ¿Viste, Gervasio, que ya está la fórmula FF? A Fabricio no le va a dar para competir. ¿Cómo mueves a mí para la ciudad? En la ciudad estoy yo, cambiazo. Pero, Gervasio, vos podés competir a nivel nacional con Mariología. ¿Cómo te ves? ¿Y quién encabezaría la fórmula? La cabeza no tiene ninguno, los dos, la verdad. Sí se puede. Estamos haciendo lo que había que hacer. Sí se puede los argentinos construir la Argentina que soñamos. Que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llegue a la universidad. El país ha comenzado a crecer. La gente que no percibe este camino de mejora. La gente que no percibe este camino de mejora. Estamos en este momento frente a los beneficiarios de la nueva tarifa social de luz. De un momento a otro va a llegar la luz subsidiada a esta humilde familia. Así que la expectativa es gigante. Ese momento es ahora. Miren la expresión de júbilo de esta familia. La Argentina somos todos. Sí se puede. Sí se puede. Nueva consulta popular de quien quiera oír que oiga la voz tuya, la voz de la gente en vivo. Desde Puerto Madero, año electoral en la República Argentina. Transformemos peronismo. Vamos a charlar con los vecinos de aquí, de Puerto Madero. Un minuto es. Muy fácil te lo hago. Año electoral en el país. ¿Seguimos con este gobierno o votamos peronismo, chicas? No, no, no. Seguimos con este gobierno. Seguimos con este gobierno. Ninguna de las dos. ¿Lo apoyaste? ¿Estás en la tele? Estamos en vivo, sí. Escuchame, Ale. ¿Lo votaste Mauricio en el 2015? Sí. ¿Mauricio Marchi o Macri? Macri. O sea que estamos en la dimensión correcta. Porque viste que hay una que es donde está Francisco Marchi. Ahora, con el gobierno anterior, ¿cómo estabas con el gobierno de Cristina? Mal. ¿En qué sentido mal, Ale? En todo. Ahora tampoco estoy bien. Si lo tuvieses a Mauricio Macri enfrente, ¿qué le dirías, Ale? Que de lo que dijo no cumplió nada. Pero bueno, sigo teniendo fe. ¿Cómo? Pará, pará. A ver, a ver. ¿Cómo? No, no. El tipo es un grande. Está haciendo la suya. Uno tiene que hacerla de uno. No regirse por el hambre o por cosas así abstractas. Jorgelino. Un pará, pará, ¿me ponés un poco de luz? Sí, ¿cómo no? A ver si que... Gracias. Juan, ponés la radio. Toqué. Claro. Reitero, es lo que nosotros recién decíamos... Perdón, pero le recomiendo cambiar de diálogo. Es importante hacer un consumo responsable de la energía. Y este periodista, al estar enojado, consume más watts de lo normal. Pero yo le escucho siempre. A la patrona le gusta... A la patrona le gusta... A la patrona le gusta... Antes de empezar con la nota que sigue... Decir lo siguiente. Me parece que mezclar elecciones con justicia... ¿Qué pusieron? Es un error. ¿Qué haces? ¿Me ponés al uruguayo y me cambiás a ese gordo bolsa de fút? Señora, este periodista es más ecológico. Consuelve menos energía por estar contento y por ser argentino. En Uruguay, el bolto es más caro. ¡Cámbiame ya el de al pelotudo! Señor, hay que economizar los recursos para que la luz llegue a todos los lugares. ¡Ah! ¡Despartió el tablín! ¡Ah! Alejandra, Mauricio Macri nos dijo en el 2015 el conjunto de los argentinos que no iba a haber tarifazos, que no iba a haber devaluación, que ningún trabajador iba a pagar impuestos a las ganancias, que no íbamos a volver al FMI, que íbamos a llegar a pobreza cero. Nada de eso sucedió, Alejandra. Por eso yo le preguntaba si creía que Mauricio Macri nos había mentido. No, yo creo que no nos mintió. No, simplemente es que no puedes cumplir con todo lo que él dijo, porque no pensó que se iba a encontrar con un país destruido. Destruido. Yo a veces, yo incluso juego al fútbol, a veces soy delantero, a veces digo quiero hacer cuatro goles, pero no podés hacer cuatro goles. Yo el otro día hice un solo gol y de penal, pero yo quise hacer cuatro, pero no te sale el tipo de buen tipo, pero no se puede hacer todo. Si vos me votás a mí, yo gano. Esta vez Gil, diputado. María Bologia Vital, gobernadora. Transformemos lista 505. Me ganás siempre. El límite está en tu mente. No entiendo. ¿Yo puedo lograr lo que quiera? Como dice la marca de zapatillas, just do it, solo hazlo. ¡Ey! ¿Qué haces, boludo, metiendo a mi hijo ideas capitalistas y mentirosas? Vamos, mi amor, vamos con papá. Despacito. Y esta gente vota, ¿eh? ¡Mamá! Ale, con el caso Nisman, ¿qué opinión tenés? Buah. Que esto... ¿Seguimos en vivo? Seguimos en vivo. Lo escuché en un... ¿Cómo? Sí. En el caso Nisman, sí. Voy a comprar el diario en 2015, tomo el tren allá en Pilar, compro el diario en el puesto que está ahí en el andén. ¿Qué acontece? Que sigamos caminando. ¿Qué acontece? Compro el diario, abro en un momento del diario, había maté gocido en el medio del diario, con una marca como... ¿Recuerdan la revista...? Dicen que a Nisman lo mató a Cristina, o lo mandó a matar a Cristina, Ale. Tenía una... La mínima cuando sale de Europa, tenía una campera igualita a la mía. Una campera nera igualita a la mía, ¿eh? Y tantas señales, la revista, el diario, el maté gocido... ¿Usted cree que a Nisman lo mandó a matar a Cristina? No, no sé. Esperá, no sé, pero a ver, me están persiguiendo por Pilar. O sea... Ahora le hago la entrevista a usted, Jorgelino. ¿Usted cree que a Nisman lo mandó a matar a Cristina? Yo te voy a decir más. Mirá, mi nena fanática, aunque sea nena fanática de Spider-Man. Fanática de Spider-Man. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver porque hay mucha gente que dice que ella misma, para mí no porque es una locura, se iba como el hombre araña. Se iba subiendo y por eso es que entró a la escena del crimen sin forzar la puerta. Para mí no fue trepándose, pero hay mucha gente que seriamente dice que ella o un escuadrón que responde a ella, hizo, se subió trepando y por eso no está la puerta forzada ni nada. Alejandra. ¿Qué viste, perdón? ¿Qué viste en cuanto le comenté el diario? ¿Cómo? El diario que le comenté, esa señal, la campera que yo usaba, que comprendo... Todo muy extraño, es todo muy extraño. Son señales. Son señales. Alejandra, la última, la última. Si la tuvieses a Cristina Fernández de Kirchner aquí enfrente, ¿qué le dirías? Que nos mató. Que nos mató. Que nos mató. Que aumenta la pobreza, que cierran los comercios, que no llegan las inversiones, que no baja la inflación. Algunos dicen que mi gestión no tiene ningún logro que exhibir. Lo que ellos no saben es que lo esencial es invisible a los ojos. En octubre, mirá con el corazón, transformemos. Transformemos. No necesito luz, váyase, por favor. Su esposo sí necesita ver lo que usted hace con su billetera. Así que sonría, que esto firma en HD. Estoy poniendo pantalón para lavar. No querrás romper un matrimonio. No, si usted firma como donante de la campaña de Fabricio Marchi. Pero si yo tengo la tarifa social de luz, ¿no es creíble que aporte 20 lucas? Pasa, todo pasa. Usted va a entrar en el cuarto oscuro, vamos a suponer una situación. Cuarto oscuro, Balotage. Entra, está la boleta de Mauricio Macri, la boleta de Cristina. ¿Cuál agarra? La del Mauricio Macri. ¿Cómo, caballero? ¿Cómo? Me gustaría saber qué opina sobre los 70 mil millones que le quiso condonar al padre. Toda la mafia Macri. Habléme de... 70 millones que le perdonó Pérez Compánez a Molinos. Sí. La otra parte de la canción, sí, que se escucha, escucha, ya que le... Yo no leí esa parte, que le escucha, vamos a escucharlo. Dale, lo escucho, jefe, hable. Y el campo, toda la vida fue explotando a... ¿Usted a qué se dedica? Yo soy profesor de Educación Física. Profesor. Sí. Y usted me dijo que era pensionado. Sí. No al alcohol, no. Sí al sinceramiento de las tarifas. Es un mensaje de la Secretaría de la Juventud. ¿Acá usted? Sí, no pasa que lo escuché al señor y más o menos me interesó lo que decía. Yo creo que lo que está haciendo Macri es una gesta solo comparable a la de San Martín. ¿En serio? No, 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 me parece que el tipo es un patriota que está... ¿Por mí lo dice? No, no, usted también en tener el coraje de defenderlo. Sí, porque la verdad que quiere ocultar el sol con la mano no se puede, de la luz de la Argentina. La otra vez estuve ahí en Plaza Congreso estaban los camioneros, todo en pega, ahí ven los coletivos, ¿qué? Y esto es la luz, la luz de la Argentina, los camioneros, la luz de la Argentina. Y esa gente vota, No, pero ellos son la luz de la Argentina. Y votan, dice usted. Y votan, el voto, el voto hay que, ya tendría a esta altura... ¿Tiene que ser calificado el voto? ¿Pero eso necesitas que te lo responda? Por favor. No, obviamente que tiene que ser calificado. ¡Jorgelino! Yo vigilo a la mañana. Yo al mediodía. Y yo a la tarde. Sí, pero yo al mediodía hago una hora, así que no es lo mismo, no te hagas el gil. Aparte, los chorros se frenan para comer, no nos van a robar. Ok, lo sé, estoy vigilando menos, pero... Vos la semana pasada estuviste con las dos manos ahí rascándote. Yo creé esta patrulla vecinal, así que no te hagas el loco. Pará, pará, pará un segundo. ¿Qué pasa? ¿Quieren hacer una entradera, Ana? No, mandaste cualquiera. Es berrete y cambiazo que están haciendo un timbreo. ¿Estás confundido? Es una entradera. Timbreo. Entradera. Timbreo. Entradera. No pelees más. Esto lo arregla Wikipedia. Entradera. Dícese de entradera la modalidad de robo en la que un delincuente toma por sorpresa a personas que están ingresando a su domicilio. Aprovechando su indefensión. Y dígame ¿Dónde fa aquí mierda está el delincuente? El jefe de gobierno. ¿Quién? Martínez Berreta. Acusado de sobreprecios, adjudicaciones dudosas, aportantes truchos en su campaña. Este tipo tiene a nuestra vecina contra la pared. No se diga más. A salvar a Ana. Sí, mandame dos de carne, dos de jamón y queso y una de canting palo. Caliente, por favor. La idea, Anita, es charlar con los vecinos, tomar nota de todo lo que vinimos haciendo. Claro, Ana, queremos que los vecinos nos comenten las cositas que podemos mejorar. Tendrá un poquito de yerba y si nos invita a pasar... Levanten las manos y dejen que nos las pueda ver. No, vecino, te confundís. Nosotros no somos delincuentes. Los Juegos Olímpicos para la Juventud tenían presupuestado mil millones y usted gastó ocho mil millones. Es que con la devaluación los precios han aumentado. ¿Y quién ganó con la devaluación? Yo no tengo nada que ver. Preguntale al Ministerio de Economía. Si querés lo llamo. Tomálo, gracias. Eso es mentira. Eso es mentira. El presidente destruyó el Ministerio de Economía y lo dividió en siete partes para que no sepamos a quién culpar. Pero confíen en nosotros. Estamos transformando la ciudad. Usted asfaltó esta misma calle seis veces en el año. ¿Cómo quiere que ponga la vida de mi amiga en sus manos? Para mí que abajo del asfalto esconden algo. ¿Opositores? No, al mago sin dientes. ¿Qué? Sí, hace mucho que no lo veo. Seguro que está tapado por el asfalto. Ah, pero no sean tarados. Es para sobrefacturar lo que se asfaltó seis veces. Le voy a dar cinco segundos para que se vaya. Uno, dos, tres. ¿Está bien, vecina? Estuve toda la noche estudiando un guión y ustedes lo vienen a arruinar. Ah, güey. No me digas que vos... Sí, me iban a pagar 500 pesos y con eso pensaba pegar la primera cuota del gas. Político, mate, 500 pesos. Te dije que era un timbreo. Bueno, ¿sale vaquita para ganar? Bueno. Yo tengo 15 pesos. Yo cinco. Yo los bendiga y aprofundirse ahí en el tema del embarazo de las mujeres que no tengan hasta que no estén mejor económicamente. No se puede tener hijos por traer nomás. Y hay que preguntarle a quién vota porque en general la mujer que vota al peronismo en general en todas sus vertientes no puede tener hijos. Es algo... Yo te digo, esto tendría que ser constitucional. ¿Estás hablando en serio a mí? Pero escuchame, vos fijate los hijos mejor educados. Siempre vienen de la familia en su momento de Also Garay, ahora de Macri. Entonces, la mujer que va a tener un hijo y que vota al peronismo no tendría... Tendría que tener las trompas de falopio atadas. Es muy desagradable lo que me está diciendo. ¡Jorgelino! Caballero, muchas gracias. No, gracias. ¿Ustedes dónde son? ¿Qué canal? Estamos en vivo ahora para Comunicación Popular. ¡Jorgelino! Muchísimas gracias. No, por favor, me encanta que... Disculpá que me quedé sin tiempo. Chicos, gracias. 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 Terrible, terrible, terrible. Voy a robar la frase más importante de un hombre que quiere pertenecer a la nueva política. ¡Chau! 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 Marcelo Hugo. ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Chau! 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 ¿Me das un mate? Ah, tomo. Pero esto está vacío. Y es para practicar con los vecinos. Vos vas a terminar abajo el cemento como el mago sin dientes, ¿eh?